¡Hola, Diego! ¡Qué gusto, Luis! ¿Cómo has estado? Muy bien. ¿Qué crees? Ya me contrataron en la planta. Oye, felicidades. Entonces ya vas a poder comprar la casa que tanto querías. Sí, pero no he podido ir al Infonavit. Ya ves que hay que hacer filas y eso toma mucho tiempo. ¿Filas? ¡No, qué va! También puedes conseguir información en los kioscos que tiene el Infonavit. ¿Kioscos? ¿Qué kioscos? ¿En dónde están? Ven, vamos. Te acompaño. Los kioscos son módulos digitales donde tú mismo puedes consultar toda tu información, hacer trámites y hasta hacer una denuncia. Mira, solo tienes que tocar la pantalla. ¡Ah, qué bien! Entonces aquí puedo saber cuántos puntos tengo para saber si ya puedo solicitar un crédito. Así es, Luis. Aquí puedes precalificarte para saber cuántos puntos tienes. Y si ya juntaste los que se necesitan, también puedes saber cuánto te pueden prestar. Además, puedes ver cómo va tu solicitud de crédito. Oye, suena muy bien. ¿Y qué más puedo hacer? También puedes conocer las opciones que tienes para usar tu crédito Infonavit. ¡Qué padre! Así es, Luis. Entre más conozcas de los créditos que ofrece el Infonavit, podrás tomar mejores decisiones. Además, puedes consultar el saldo de tu crédito, tu ahorro, tu estado de cuenta y hasta los premios que puedes obtener si eres cumplido en el pago de tu crédito. Ah, se me olvidaba decirte que en estos kioscos también puedes presentar quejas si recibiste un mal servicio. Muchas gracias por tu ayuda, Diego. Me salvé de hacer filas. Con los kioscos Infonavit es más fácil de lo que pensaba. Infonavit. Hogares con valor.